qué tal gente muy buenas tardes siendo 19 de agosto del 2023 bienvenidos a un nuevo reporte reporte número 20 si no me equivoco a ver déjame verificar tengo que entrar al canal en la parte de los reportes dónde están guía de gobierno economía a grabar reportes 18 y 19 este es el número 20 gente entonces de una vez te digo no te olvides de darle like suscribirte para que apoyes el canal y el contenido también que te doy muy bien entonces a ver reporte número 20 usted ya saben ya la breve introducción en los reportes yo puedo hablar de manera random aleatoria de lo que se me ocurra de lo que sea prácticamente no es nada específico esta vez si tomé en cuenta algunos de sus comentarios pero acá dice alguna idea de qué debería hablar en el siguiente reporte número 20 esto lo pregunté hace tres días no vamos a ver qué es lo que dice por ejemplo dice un tal el tal bueno dax 0 2 4 5 5 dice a mí siempre me llama la atención que nadie habla de los gremios tóxicos o renters cerca del anillo que se creen dueños de la zona o también de cuando los creadores de contenido hablan en un vídeo o de este millonario haciendo capas o bolsas o mamadas así empieza a saturarlo y los millonarios de verdad empiezan a craftear de todo porque todos están centrados en las capas y le ganan luego hasta el doble o no sé lo que quieras sea lo que sea lo voy a ver muy bien te mando saludos dar 0 2 4 5 5 muchas gracias por haber contestado a la pregunta que hice que podrían ser los rentes el anillo interesante muy interesante a ver a ver entonces podríamos empezar acerca a hablar hablando acerca desde los de la gente los rentes lo que viven acá no actualmente mira y si tú eres nuevo en el albion online te digo algo mira el continente royal para que sepas porque acá yo te digo gente este este reporte es para que te culturiza es un poco o aprendas un poco sepas un poco más acerca de videojuegos y bueno entonces para que tengas una idea de lo que nuestro compañero está hablando nuestro amigo está hablando está preguntando es de esta gente que vive al lado del anillo por ejemplo esta gente de acá ya el anillo entonces la gente que vive aquí normalmente son los que que te puedes y se pudren en millones de de silva ya se pudren en economía en specs y peleas por ejemplo mira a ver este de aquí es un gremio que se llama escalation este es el escudo del símbolo de escalation este se llama son fan clips vamos a ponerle acá en guerra ahorita que lo puse en que refacción de tu mapita esto lo cambias alianzas entonces si te das cuenta por ejemplo aquí el escalation mantiene estos estos territorios y el territorio por ejemplo este de aquí lo tiene ellos a ver déjame ver si lo tiene escalation este también son fan pero tiene escalation y también algunos no por aquí hay otros no puede decirme por ejemplo mira puede ser clásico siempre y no podido sacarlo a poe ahora déjame ver siempre su mapa principal de poe es este de acá sunken book spring king son imperium report reborn como le conoces si si hay ahora a veces los los castes lo llaman hacia poe es uno de los caceritos y acá tiene su hq ya y hubo un momento en que acá le pusieron varios h2 pero pero no no pasó nada o sea al final desaparecieron se le intentó que se le intentó destruir este h2 bueno ahora es h1 después de pero no lo pudieron no se pudo se ha quedado ahí para siempre al parecer o sea es uno de los gremios antiguos que tiene aquí su hq y no lo han sacado que te digo en varias temporadas y cómo se ve eso mira fácil las clica le ponen las clí aquí clica le tasa 35 mira son los gremios que empezaron la temporada número 1 crimson imperium reborn y una vez aplique está aplicando pero dije los horarios son muy muy tarde muy temprano creo que era hace tres años está aplicando hace dos años hace dos años al final no me desanimé no quise ni siquiera entré ni nada pero ya estaba nada de estar ahí pero bueno le explica y entonces acá te está te fijas no por ejemplo no entonces en teoría supuestamente los gremios que ahorita faltándole 22 días para que acabe la temporada número 20 ya estoy acá supuestamente en teoría son los gremios así todos y toda la vaina los que han llegado a cristal yo te digo algo ya hice un reporte en un reporte lo dije no es nada no es nada nada difícil o sea sí y no ya necesitas por ejemplo lo menos tener la gente y que la gente quiera hacer actividades si tiene la gente y quieres hacer actividades bien si no no entonces toda la gente que está aquí es gente activa que está 100% porque de jugando a la bien online ocho horas diez horas al día mínimo 45 horas de ahí le mete más y incluso hay gremios o sea no necesariamente que porque ya este gremio está en el top pero así es este gremio si yo supongo escalation ahorita en estos momentos con 720 mil puntos ya porque mínimo te pido 150 mil para que quiera aceptar con 720 mil puntos y quiero estar al máximo 300 a 300 entonces todos deben estar con la gente de estar activa porque porque una vez llegado el primer puesto obtienes un esquí un esquí que la verdad es muy buena vamos a verla ahorita vamos al mercadito y también no hay que irnos tanto por un tema y otro tema ya vamos a cerrar así poco a poco entonces porque la gente está puseando en un gremio muy competitivo entre comillas entre comillas porque entre comillas porque yo ya vencí escalation varias veces conocen por ejemplo con blacklist yo he reventado escalation en distopias y una desgracia me hicieron mierda la verdad o sea qué vergüenza la verdad qué vergüenza aguanté demasiado tiempo en distopia pero con blacklist y una dos tres veces dice mierda escalation ya para ahora y otros gremios así caquitas para mí sobre ellos son caques la verdad no son la gran vaina la verdad para mí para mí yo que tengo tres años cuando esté este vídeo ya los hay tengo vídeos buscan los vídeos cuando amigo y pero incluso africano también cuando antes estaba en este gremio como se llamaba de africano sobre mío ni me acuerdo o sea mira así porque está en otro gremio ahorita ya se dedica a hacer streaming pero no sea la gente así se retiran los que son cada vez y empiezan a hacer otra vamos a ver si aquí está el skin creo que ni siquiera es comercial y la han puesto acá pero sí creo que se podría ver déjame ver de wargo creo que es o no déjame ver es que no la puedes ver ni acá ni acá la puedes ver porque no es ni comercial ya pero entonces los gremios están pusheando porque quieren sacar ese skin creo que es de wargo si de wargo nada aquí no está ni ni va a estar ya pero la cosa es que la cosa es que muchos se metemos a los que son que te dio gente veterana con altos expect se meten esos gremios que están que son fuertes y que se van al anillo y está todo el día contenido ataque de castillos hasta que mira por ejemplo ahorita que pelea en zinc en hollow y también acá en divide ya cayó no sigue de pie este maldito yo creo que caiga que sigue sigue de ahí no importa quién está atacando gorila y talla lo de siempre se ataca atacan solamente para tener contenido pero entre ellos tienen un pacto ya lo dije una vez por ejemplo nuevamente repito cuando yo estaba en distopia pretenecía a esta alianza de acá que se llama lb león cuatro gremios nada más son cuántos son mira cuántos gremios son tres cuatro cinco seis siete gremios ahora que hace con la verdad que aburrido que aburrido que asco verdad entonces esta gente de acá son los que paran crafteando y el pacto que tenían entre ellos era que por ejemplo a escalecho sus transportes no van quedarlos con los caminos abaloneanos que asco de regla de verdad o sea me preguntaba usted cómo funcionan estos gremios ya de esa manera funciona cuál es la ventaja de estar en este territorio de mapas zona zona negra porque zona negra como te fijas que es una negra porque aquí le da clic mira región negra ya le da clic a cualquier mapa para empezar la región negra te muere si o si se te matan ahí le da clic acá por ejemplo en el mapa del continente royal zona azul no te mueres zona amarilla si te mueres entonces tiene que tener cuenta de eso de alguien online ya si eres nuevo porque yo estoy hablando en general o sea acá yo sé que hay gente que es gente nueva gente vieja para lo viejo ya espero que entienda que entienda que hay gente que no que no hay más que quiere que requiere cierta explicación cómo funciona esta vaina entonces tu amiguito amiguita turto bien bonito dice ya yo quiero poner un h o no vamos acá vamos a ver si sale así h o no así no hay opos aquí de construcción de escondite cuando está ahorita o no 18 millones creo que está lo podría si tú mismo lo haces lo crafteas ya pues lo puedes craftear por ahí no esas de nuestras tiendas de crafteo que están en la ciudad 16 millones podría salir de incluso la gente por la pereza no lo hace ya lo compra directamente pues entonces amiguito tienes que tener ese en cuenta tú quieres por ejemplo poner tu h o ojo escondite en zona negra mani número uno tiene que tener cuidado porque de la nada no dice ah no yo quiero poner mi h o por ejemplo dice ah lo voy a poner aquí en el mapa tier 5 hay 3 de él voy a poner acá y si es que bueno si tienes mucha suerte lo puedes poner y lo defiendes o nadie quiere atacar por ejemplo este mapa que tiene solamente una es una entrada o salida o sea de dos entradas o salidas ya un solo camino muy poca gente va a quererlo y es muy ganqueable o sea tú para que hagas un transporte vengas por aquí tendrías que ir por aquí pegadito por acá o por acá pero este mapa es terrible para que tengas un h o la verdad cazadores milenarios esos gente se arriesga que se llama este hecho este por ejemplo tiene 3 1 2 3 pues te podría ser no lo pones pegado al territorio no y así pero siempre por lo general alguien te das cuenta cámara cian elite por él es un gremio de menores brasileña ya una alianza de la alianza total son 1905 miembros a la mierda entonces ellos para ellos ya fácil no atacar esto acá poner a que están alianzas no existen alianzas te coloca que un h o y así no empiezan a ver rentes por ejemplo yo quiero poner un h o acá por ejemplo estamos son south bluff ya en un mapa tier 8 mira recursos tier 8 6 7 8 fíjate zona negra en cambio en zona amarilla lo máximo es tier 5 nada más tier 3 tier 5 de recursos entonces tú lo quieres poner en un mapa tier 8 y si tú quieres dice tú quieres yo quiero ser renta en tu mapa dice supuestamente digamos que ya te dan permiso puedes sacar un h o que no lo creo lo dudo que te den permiso te estaría cobrando cuando en un mapa tier 8 no sé 12 millones semanalmente y eso masa yo creo que más pero prácticamente esta gente ya se hizo dueña porque no hay un gremio competitivo una alianza competitiva que lo saque del only men acá lleva también ya muchos pero muchos meses acá en estos mismos mapas estos mapas esto mobs south bluff se llama el mapa nadie lo saca porque vamos a ver este tiene jerarquía de mi temporada 7 yo entré a ver cuando entré a jugar a que esta huevada de alguien yo entre la temporada 8 claro yo entre la temporada 8 estamos temporada 20 en la mierda la temporada 8 los tipos mira 19 mil del only men que antes eran creo que se llamaban está por aquí y sus hbos y yo era renter pues cuando estaba aquí en wetgrave mars éramos renters de los que eran amigos de del only men quienes eran sus amigos no me acuerdo no me acuerdo cómo no me acuerdo cómo es cómo se llamaba el gremio pero hemos renters incluso de ellos ya aquí tenemos exodus era mi primer gremio estamos aquí el mapa era completa y fue completamente diferente hace tres años completamente así no eran los mapas todos los mapas han cambiado creo hace no sé cuándo cuánto pero han cambiado y éramos los renters tenemos que pagar que los 10 millones semanalmente para estar ahí no nos tumben o si nos venían a atacar o intentar a tumbar nuestro h o no sólo nos salvaban pero hasta que yo me metí creo claro me metí a menas y cuando me metí a menas esa alianza de mierda una alianza de mierda el cual el líder era el tal no pues leyer pues el que ahora está ahorita creo que se quedó en escalación no que hinchas es de escalación ahora está este huevón de verdad es el amigo de no slayer entonces cuando estaban en menas la cosa es que cuando luego de dejar exodus me fui a orden hospitalaria no hospitales estamos nosotros aquí en white leaf es fans un buen tiempo y muy tiempo estamos acá también estuvimos teníamos dos h2 creo sí en gil o también estuvimos en gil o yo farme a un montón de pieles hacía mis dungeos las dungeos individuales te pagaban bien o sea yo me hacía al día al día a lo loco 2020 de unos en las naturales la que hayan sin mapa a veces si me salió mapa a veces ponía más otro y sacaba 2 46 millones rápido sabes me farmeaba así ya yo era muy individualista o sea yo me hacía mis dungeos individuales y y ya a mí no me importaba estar pidiendo permiso o sea siempre ha sido así loco hacer ganqueos a veces te desgasta por qué porque tienes que estar escuchándoles a estas gentes que gritan o hablan huevas la verdad o sea cosas tan innecesarias que me aburre a mí me aburre la verdad no sé cómo como rayos tengo un gremio la verdad mira somos 16 pero estamos ahí y está mi gremio causa pero yo le dije que la próxima siempre próxima si son dos de temporada vamos a programar actividades y lo que quieran estar ahí bien pero que te ofrezco por ejemplo a caminar las están los linguales que dice acá facciones zona roja y zona segura arenas de cristal fameros de espejas de ejes grupales de zona segura discos del disco que se anima vaina que las playa cada listo no hay tax no hay cuota no se paga nada y amiguito amiguita si es que quieres aplicar es un gremio chiquito recién empezó un gremio chiquito y el disco si es muy bueno el gremio si está chévere entonces te estoy explicando la historia no entonces estaba aquí en orden hospitalaria nuestros otros éramos renters de poe hasta luego salió pruebo que salió poe bc está salí me metí a menas en menas matamos o sea es increíble porque yo mismo tuve que martillar el h o en el cual era mi era donde inicié increíble la verdad o sea esto es una locura la verdad entonces entonces yo que debería hacer para tumbar por ejemplo el h o de este mapa fíjate acá diva y tendría que meterme a un gremio enemigo directamente ellos pero nada pues solamente se tocan hacen contenidos es economía se hace millonarios quien sabe yo creo que si venden silver en grupos de facebook estos desgraciados de hecho lo hacen y ahora vamos a leer un comentario de ahora no está verdad déjame ver déjame ver un comentario hay un comentario muy bueno aquí en comunidad déjame leer un comentario bueno vamos a decir te lo puedo poner ya vamos a ver si te lo puedo poner en los vídeos creo que se llama el oro premium f a ver déjame ver si lo digo acá compradores legales ahí está mira te voy a leer el comentario escucha te voy a leer todo dice el justo el vídeo que se llama oro premium f albion online le puse así el vídeo que es lo que dice este comentario este brother llamado jose romero pone ahí no sé ustedes saben que estos a veces se crean cuentas son feces y no que es lo que dice viejo apoyo tu vídeo y también tu idea sobre que ahora para los compradores legales de silver en el juego les afecta y los empujará a comprar de manera ilegal pero sobre las compra y venta de silver los datos están mal dice ahí también justo yo hice este vídeo la mira justito y este vídeo para que alguien con realmente experiencia lo explique lo hable ya que lo que dice los datos están mal dice primero hay estafas sí pero no superan el 25 30 por ciento dice pero ahí está o sea demasiado es uno de cuatro manos igual de todos modos es bastante y dice y muchas veces son estafados los vendedores más que los compradores ya que por querer vender terminan dando primero y sobre el otro punto de los baneos también es incorrecto conozco varios vendedores de años y hasta yo que hace dos años vendía y no ha pasado nada y no pasará porque el intercambio de silver es algo muy común y en la élite dice que en la élite del juego se pasan billones de silver y no pasa nada ojo a quien son la élite estos huevos de acá chequea mira estos huevos de acá lo que está en el anillo estos huevones de la élite de los los caseritos lo que nunca se salen ya se pasan billones y billones o sea gente si tú eres nuevo que te digo no se me ha no quiero promocionar la venta ilegal de silver pero ese comentario la cagada me me ha movido la verdad ya o sea prácticamente lo confirma confirme que estás de estos desgraciados que llevan años ya cuántos y le cuantos billones se pasarán la verdad pero bueno que más dice el brother dice se pasan billones y no pasa nada post data llegué a vender cinco mil millones de silver tú sabes cuántos son cinco mil millones de silver en los grupos de facebook que estaba dos soles en millones sabe hace tiempo dos soles el millón hasta un solo 80 creo que lo vendía no sé sé seguro se mantendrá entonces si tú has vendido cinco mil millones de silver que sería cinco billones son como diez mil soles el desgraciado que me está escribiendo acá que ha vendido diez mil soles loco diez mil soles tremendo negocio no mira yo yo la verdad no voy a hacer esta huevada no lo voy a hacer podría hacerlo no lo haré porque no quiero perder mi cuenta ya pero que dice acá que me dice llegué a vender cinco mil millones de silver y he escuchado innumerables métodos anti baneos y ninguno sirve y servirá porque si tienes la mala suerte de que te banean pues lo harán y los pocos amigos que los banearon fue por otras razones y algunos los desbanearon chucha este comentario la verdad es una mierda la verdad o sea no el comentario en sí sino la información la cacheta que te tiran a la gente legal no que hace sus cosas de manera legal pues ahí está gente entonces de comentario es algo increíble leerlo la verdad no porque justo este vídeo lo que yo hacía ya era decir a la gente no como es que como es que por ejemplo el premio mira chequea nuevamente lo voy a hacer acá ya voy a comprar en la mercado del oro por ejemplo antes yo quería comprar mis tres mil setecientas cincuenta monedas de oro para tener el premio mira sube baja sube la como locura ya quería comprar pero para comprar me va a salir 25 millones porque voy a pagar 25 millones esto es este la nueva cuota mira más cinco millones de silver entonces yo quiero por ejemplo vender tres mil setecientas setecientas cincuenta monedas me va a dar 15 millones nada más entonces toda esa gente multimillonaria yo tengo acá cero monedas de oro tiene acá diez mil monedas de oro entonces amiguito amiguita si tú has visto el vídeo de este vídeo anterior sería sería el vídeo de tres vídeos sería oro primo nefes y este vídeo número que es el antepenúltimo ver si el penúltimo vídeo al respecto a esto se hace dos vídeos antes de este vídeo vas a ver que yo al comprar por ejemplo con plata el premium 12 meses hice que pase de 18.7 a 20.5 20.3 millones entonces ahorita si por ejemplo yo quiero aumentar el valor del premium por lo menos una dos tres cuatro personas va a tener que comprar el triñón pero pagando plata y esto aumentará el niño para todos esto mira si yo sólo hice que aumentara de 18 a 20 con 191 millones de silver ya imagínate que lo hagamos unas 10 personas al mismo tiempo sólo 10 personas más loco 10 personas más y esto pasa de 19 comprando con plata ojo con plata 12 meses con plata 191 millones pasa 19 a 25 millones el premium loco ya en cambio si lo compras con oro cosa que ahora yo ya no lo voy a hacer porque yo ya no no pienso que te digo yo le dije es una de mis políticas que es una de mis políticas mi política es nunca meterle dinero a videojuegos mi dinero real no tiene sentido loco a mí me da no lo voy a hacer entonces yo no voy a pagar con 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 oro pues entonces la gente que está pagando por ejemplo ahorita premium con oro y esa es la loc también esa es la lógica porque si alguien viene compra con 36 mil monedas de oro el premium 12 meses esto de acá baja ya va a bajar acá el premium para todos tendrían que ser unos 10 por lo menos 10 personas que compren con 36 mil monedas para que esto pase 19 que a 15 15 millones ya yo creo que sí lo calculo aproximadamente entonces para eso la gente va a tener que hacer esto venir acá se van a la tienda de oro y ven acá no 19 mil monedas cuánto está 100 dólares loco 100 dólares loco 19 mil monedas y eso que ni siquiera está en ofertas está hay ofertas de esta cámara entonces yo no te voy a comprar nunca nada así es mi política cada quien con su propia política yo lo que aporta el juego es mi presencia loco lo que tú también deberías así sentirte orgulloso es tu tu propia presencia brother aporta el juego porque lo hace activo lo mantiene activo el juego esta creación de vídeos que a veces nosotros algunos youtubers no creamos a veces youtube nos paga una miseria prácticamente ni nos paga la verdad la verdad o sea yo para que recién aquí pueda vivir tranquilamente del albio tendría que tener unos 10 mil suscriptores 30 mil suscriptores en youtube ojo así que no creas que porque acá somos unos cuantos ya este pata está ganada loco yo ni siquiera vendo acá soy canal chiquito no hace entonces el juego de alguien gracias a nosotros es que se mantiene de esta manera ya entonces ese comentario definitivamente tenía razón tenía razón ese comentario y está la gente que se pudre ¿quién más está acá? a ver, ¿quién es este? demos alianza, ¿cuántos son en demos? déjame ver son 975 este es el principal, está en oro demos el 2 interesante, ¿ah? ¿quién más? a ver ¿quién es este de acá? mira, Sex and Flex está solito 300 también bueno entonces, esta gente es la la que bueno, este es un modo de juego el modus operantis de la gente, mira pero el pata ahí me dijo vendió 5 billones de silver, loco son 10 mil soles dice el cálculo, pues son como 10 mil soles a la mierda, weón que asco, weón, imagínate sacarle 10 mil soles al juego al albion online, weón con razón, pues esta gente así y el micaosa al que me gusta mencionarlo siempre el pasta base me dice que tal tipo o sea, está así con su veneca eso me lo dijo hace un par de hace un mes, creo nunca lo banearon ese weón jajaja mi causa del pasta en la cara a ver, vamos a ver el pasta ¿dónde está mi amigo el pasta? ahí está el pasta el pasta, el pasta están alpacas solitos están 105 mil pobrecito los he fundado, weón aquí está Uzi Uzi entró al disco y le puso no sé qué weón ya siempre gente ya entonces confirmado la gente uno dice por ejemplo la gente del mundo real tiene que salir a trabajar 8 horas imagínate que un weón haya vendido ya 5 billones de silver que serían 10 mil soles loco la mierda y lo hacen todos los días es toda una mafia tú entras por ejemplo a los grupos de de facebook uno de los grupos más grandes lo administran peruanos loco lo administran peruanos ya con un montón de cuentas fakes y es más los mismos administradores según lo que he leído y lo que sacó mis conclusiones son los que se crean nuevas cuentas fakes meten ahí o a sus propios familiares y ya te estafaron algunos pero igual mira dice que no pasa el 25 o 30% dice el tipo bueno como han llegado esos datos ya pues ahí está pues el mismo tipo lo dijo ya está ahora deberíamos creerle debería creerle no sé la verdad no tengo ni duda como se dice no tengo ni duda duda pero pero tampoco ninguna certeza dice algo así es la frase ya mi hijo entonces mira yo te digo algo si por A o por B alguna vez a mí me banean la cuenta cosa que me da igual yo en tres meses tengo lo básico para por lo menos divertirme así de simple loco en tres meses nada más lo básico es más menos en un mes para divertirme ¿por qué? porque minicrafteo mira acá gestión de gremio esta minicrafteo esta es mi cuenta mi alter tres millones de fama no mató a nadie y si tú revisas los videos ya de minicrafteo como es que rapidito o sea es una de las mejores guías va a pasar las 3000 vistas ya el video como pasas de noob prácticamente a semi pro ya a semi pro porque tú vas a saber cómo y qué cosas craftear ya pero antes antes de irnos por ejemplo al mercado de caer y seguir con ese tema te voy a decir no si eres nuevo amiguito lo que vas a hacer es esto dale click aquí vas a poner acá de refacciones es un truco uno de mis trucos ya porque yo así de la nada no te voy a decir sabes que hace esto loco yo te hablo por experiencia ¿cuántos puntos ves acá? ¿qué dice acá? 39 millones de puntos he sacado ¿cuántos son 39 millones de puntos en facciones de Limburg aproximadamente un brother hizo por ahí el cálculo son como entre 700 y 800 millones de silver 39 millones ya pero lo que yo hice ojo ojo es comprar por ejemplo mira vamos a hacerlo en vivo ya vamos a hacerlo en vivo para que tú veas ya la gran mayoría de esos puntos yo los he transformado ¿en qué? en esta huevada de acá voy a comprar esto casi desde el inicio pones aquí el faccionador este es el faccionador del Lim cada ciudad tiene su propio faccionador ya te pones aquí yo he hecho he comprado esto un cofrecito ¿cuánto está? está a 9000 puntos ¿qué me da un cofrecito? usar esta huevada de acá los tomo del anciano lo que más me importa mira 3 me da 100.000 3 100.000 300.000 de fama de specs que la verdad al usar specs repito nuevamente esto no te va a subir absolutamente nada ya entonces tú ves aquí que tengo casi un billón de fama mira fama por matar jugadores bajitos 179 matar monstruos también matar recolección ahí me quedé en 3 artesanía lo que siempre crafteo jugadores muertos ya entonces si yo hubiera utilizado estos tomos o si la fama de estos tomos se replicara aquí acá tendría unos 3 billones de fama por lo menos pero no todo se fue aquí mira en estos specs ya que no es la gran cosa ya las botas está en este nivel ahora porque alguien me estaba preguntando de mi gremio creo que era un nuevo y acá te recomiendo que escuches esto ojo acá atento acá los specs en que te van a ayudar número uno en que tú te vas a poner la misma bota por ejemplo alguien que tiene esto por ejemplo en cero no mira acá está en 100 116 alguien tiene en cero todo por acá y tú por ejemplo te pones una misma bota ¿no? ya te pones una misma bota tú con el mismo equipamiento vas a tener mayor IP lo que hice acá aquí hice poder del objeto promedio vas a tener más y eso te va a dar una ventaja en el campo de batalla o para sus n actividades que tengas ya te va a dar mucha ventaja entonces mira acá están las botas de placas espejo de placas las armaduras de placas armaduras de placas los cascos las espadas las hachas las masas los martillos los guantes aquí no he subido nada solamente que esto lo subí para hacer alguna vez lo que hacían las dungeos abaloneanas los escudos que es lo más fácil de subir ya primero lo más fácil de subir es lo que por ejemplo cuesta ¿qué te digo? todo lo que son manos secundarias es lo más fácil de subir de ahí lo siguiente en subir sería esto de acá todo que son las botas y cascos están los zapatos las chaquetas las capuchas arcos no sé nunca terminé de subir esta hueá la lanza tampoco intenté subir esto de acá lo que es casaspear tampoco no me animé bastones naturales así se le llama ¿no? sí bastones naturales subí solamente este de aquí no ya más o menos las dagas ahí decente más o menos no sé entonces hay gente que todo esto lo tiene 120 y es demasiado ya pero entonces lo que yo he querido hacer es subirme acá las son las varas o báculos no sé qué mierda ¿cómo se llama? bastones bastones bueno secundarias están las sandalias los las túnicas los hábitos ¿esto qué es? lo de fuego mira esto sí para las nieblas pero luego voy a hablar de las nieblas ahorita ¿cómo se llama? bastones sagrados los bastones arcanos esta para bombeo luego voy a hablar de bombeos los bastones de hielo bastones claro bastones de hielo será ¿sí? el glacial que me sirve bastante ¿no? mira a nada mira prácticamente acá 10 niveles más 5 o 5 y ya está para llevarlo al mínimo 100 y los maldiciones ¿no? bueno acá el arma secundaria también de las de la parte de la magia por así decirlo magia cazador no sé todo una hueá entonces yo si me hubiera especializado en una sola cosa muy probablemente tendría un arma enterita al 120 ¿no? por ejemplo estas espadas lo he dejado ahí nada más es lo que yo he hecho mano yo toda mi vida prácticamente desde que he estado no toda mi vida sino de que mi vida en albio obviamente ha sido comprar esto de acá más que corazones o más que incluso que los los jabalís entonces llevo como casi aproximadamente desde que he creado mi gremio creo que es ¿cuánto tiempo lleva mi gremio? un mes creo no sé antigüedad ¿cuánto tiempo? 35 días de creado el gremio entonces yo ya dejé de comprar o comprar estos cofrecitos de aquí para tener specs entonces ahorita me he empezado a enfocar un poco en lo que es la economía ya entonces tú cuando te compras con un millón de puntos o 500 mil puntos empiezas a comprarte estos cofrecitos vas a empezar a recolectar tus cosas yo por ejemplo acá ya vendido ya acá tenía como 8 millones de millones ya vendí y acá empiezas a colocar tus cositas pues aquí usar entonces si tú eres nuevo lo que tú vas a tener que hacer es esto comprarte esos cofres sí o sí para que aumente estos specs hay gente por ejemplo 8.4 con sets 8.4 que por ejemplo tienen estos full specs donde está vamos a poner acá un ejemplo ya de de will que medio no sé medio random esto lo tienen al 120 no full a solito esto está al 116 todo aquí esto está al 116 de specs pero esa gente por ejemplo vamos a ver el top de acá reputaciones facciones el top de cada facción se pudre en specs tú lo ves por ejemplo acá no les han estado en su nombre tú tienes acá ve que tú tienes 50 millones de fama 100 millones de fama 20 millones de fama pero le doy graciados como han hecho toda su maldita vida y es una forma de jugar alguien online han jugado faccionados y esa gente aquí se pudre se pudre de specs toda esta gente de acá mira estos son los de los de limpus por ejemplo actualmente yo en que puesto estoy figuro ya no figuro donde estoy yo estoy en el puesto 32 mira donde está lo máximo que era el 21 con 4.5 creo que no 5.2 llegué 5.2 llegué una vez porque jugaba todo el día con el y estaba como loco matando todo absolutamente todo hermano todo el día matando de facciones ahora ya no uso mis saltes para que para sacar estas crías mira son ya 22 millones en crías reporte número 20 siendo las 16 y 32 de la tarde 19 de agosto 2023 22 millones ya entonces es lo que yo hago básicamente eso mira voy a poner mi build de recolección de islas automáticamente vistes para que tú veas mira esas crías de ahí voy acá te voy a enseñar lo que estoy haciendo ahorita con cada facción con cada alter cada alter ojo mira escucha acá cada uno de mis alters o casi en este momento todos ya han pasado lo que es un millón de cuatro un millón cuatrocientos mil de reputación que quiere decir que todos están ahorita en la capacidad con 50 mil puntos sin premium de comprar las crías esas crías que tú acabas de ver que ahorita tengo 22 millones ya estas crías que ahorita estoy haciendo acá criando le he dado así su carnecita su zanahoria su carne de zanahoria listo ya ahí está todo bien bonito que crezca hasta ahora te digo algo mira ya esta es la tercera vez que estoy intentando así criar tercera vez desde que he empezado la primera fue hace un año la segunda vez fue no sé hace unos un mes creo y hace un par de semanas o esta sería la cuarta y ni una vez me ha dado ni una cría de facciones incluso el oso monstruoso si me ha dado entonces yo acá tengo mi propio sistema mira si yo veo que en el mercado la carne está muy cara planto pollitos no le meto el premio nada y como tengo en su momento creé un huevo de alters casi 50 alters tengo más de 50 islas yo mismo o sea no tengo que comprar prácticamente nada coloco acá algunos tengo acá algunas gallinas lo pongo acá todo y ya está ya cultivo esto lo que cultivo acá la cosecho lo que es las zanahorias se la doy a los pollitos y ya está ya listo mi propio sistema entonces si tú amiguito tú tienes que tener esa visión empresarial dentro del juego para no vender silver en el mundo real sino para que tú mismo crezcas aumente tus specs tus cosas tus huevas ya tus cositas ya entonces amiguito amiguita es lo que tú tienes que tener en cuenta te tienes que crear tu propio sistema organizarte mira mira incluso mira la isla de las stand del gremio mira la isla de gremio como está esta es la isla gremial se llama las stand of linkworth que el torneo de las artes marciales mira ya la subió al nivel máximo loco me ha costado caro hacer esa huevada mira choque acá vamos a ver aquí total donde estás aquí es cuatro semanas mira tuve que depositar 18 millones luego 6 luego 2 millones para mejorar el nivel 5 la isla gremial hermano ya entonces el gremio de las stand los mismos ciclos te ofrece estas casitas no solamente para gente del gremio y mañana domingo domingo 20 de agosto va a ser el torneo de las artes marciales se han inscrito 18 ojalá que vengan los 18 porque porque voy a cada 2 millones acá se van a pelear esto voy a transmitir en vivo en twitch youtube no porque la última transmisión no me gustó mejor en twitch ya para luego editarla y ponerla ahí tu bien bonito y ahí está la gente mira aquí va a ser el torneo de las artes marciales tranquilito todo chill ya lo preparé todo así este es una que te digo unos adornos nivel básico ya tanto los estandartes de todos los de todos los aniversarios espero que lleguemos al siguiente aniversario no sé quizás toca morado amarillo o dorado será pues el siguiente estandarte bueno mañana va a ser acá entonces amigo tú tienes que organizarte de esa manera una vez alguien me dijo no alguien me dijo que le dé permiso acá en la isla acá en la acá para que coloque sus trabajadores y empiece no sé para que saque suprime yo le dije ¿sabes qué? no bro porque yo si te doy aquí a derechos de acceso te pongo acá como copropietario tú vas a poder incluso llevarte de la isla por completo así que mejor no una de las opciones quizás era que yo plantara los trabajadores y que los alimente no siendo ya usuario pero como copropietario no amiguito te lo llevas todo así nomás entonces amiguito tú puedes hacer esa vaina y colocar aquí mira esta es la isla del gremio ya la subía ¿no? pero abejita va a ser la isla abejita ese es el nombre en la cara no te veo no importa no me da vergüenza y coloca acá te organizas mira colocas acá nuevamente tier 4 mira artefactos ¿no? cosas tier 4 tier 5 tier 6 ¿no? voy a dejar acá la comida para que tú veas los resultados de los crafteos que yo hago cuando quemo el foco mira estoy con foco ahorita 10.000 de foco tengo que bajar tengo que bajar ese agua este tier 6 por ejemplo mira muchas de estas telas ha sido la devolución esto de acá por ejemplo esto que tú veas estos 8 millones prácticamente esto ni siquiera yo lo he comprado ha sido la devolución de haber crafteado 6.1 ya 6.1 8 millones tier 7 tier 7 no dejé de craftear bastante tier 7 en su momento si crafteaba algunas cosas pero bueno tier 8 mira chequea mira esto de acá esto de acá yo no lo he comprado 36 millones tela barroca cuero fortalecido lingote de adamantio tablas de madera esto yo no lo he recolectado ni lo he crafteado esto ha sido la devolución que me dan mis trabajadores y como sacarle provecho a esa vaina es más sin incluir que sería esto que sería 8 puntos esto de acá ya que serían 21 millones mira 21 millones más esto acá 57 millones ya le pongo el tier 2 ya 68 millones el tier 3 ya 8.3 71 millones de devolución esto yo no he comprado nada porque normalmente cuando yo crafteo es comprado directamente en el mercado lo que ya está listo me ahorro tiempo ya está ya tanta huevada es lo que me da esto de acá mis 9 trabajadores nada más para que funcione una isla bien por lo menos y yo no he encontrado máximo de felicidad que podrían tener no sé no sé si la verdad podrían tener mayor felicidad de los trabajadores porque una de las cosas que tú tienes que tener en cuenta en algo online si eres nuevo es la felicidad de los trabajadores sacarle el máximo provecho mira acá esto ya está aquí he dejado algunos he puesto acá estos son los tomar todo mira tomar todo tomar todo tomar todo listo y listo ahora coloco aquí aceptar 122.5% le he aumentado un 2.5% o sea cosa que no es mucho pero me he dado cuenta que me está dando más estas cosas así con tier tiene incluso 8.2 8.1 y son 9 ¿por qué solamente 9? porque tengo 3 catalejos estos catalejos del explorador están 10 millones aproximadamente 8 o 10 millones yo los saqué a 7.5 creo los 3 comprando así directamente hay que aprovechar orden de compra creo que fue no me acuerdo entonces yo le doy acá le doy aquí tu esto que está allá donde no se puede le doy acá tu diario de flachero del anciano lleno por ejemplo son 9 nada más ahora que pasa yo le coloco podrían hacer 15 ya pero yo no decido tanto o sea suficiente ¿por qué? porque yo no voy a zona negra y es ojo también complementando esta gente de acá craftea acá prácticamente y tiene una devolución mucho más alta y saca más silver y se hace más más rápido yo mi método es simple no irme a zona negra no arriesgarme tanto porque yo he visto gente muriendo con 100 millones 50 millones de silver imagínate perder 100 millones de silver asco que asco perder 100 millones no amiguito gracias yo no me voy a arriesgar tanto yo lo mucho que te voy a perder 10 millones transportando aquí en zona roja lo mucho 10 15 millones nada más y eso quiero ver si sea interfaz listo me va a avisar ya entonces solamente en 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¿por qué? porque estos catalejos le van máximo de 3 trabajadores 5 3 trabajadores y ya 9 nada más ahí están los tiburones las camas tigero 8 las mesas y ya está listo y no llega al 150% yo no sé la verdad si en zona negra llegara al 150% 150% no llega ni cagando no llega ni fregando no llega mano esa hueá no llega si no no sé no he visto a nadie tampoco ni un gremio haciendo colocando una trabajadora tú eres así no no he visto ya entonces amiguito entonces amiguito ¿qué más sigue acá? ¿qué más sigue? yo sigo vendiendo mis trofeos mira acá tengo 6 para vender y ¿qué más? ¿qué más decirte? de facciones tus specs alguien me preguntó ¿no? ¿qué hacer? lo que tiene que hacer hermanito es por ejemplo mira me quito todo esto coloco aquí pongo acá donde está Grial 4.2 listo te vas a mira cuánto IP 4.2 1.356 si no tuviera specs en estas armas en estas que me acabo de poner tendría 1.056 de IP máximo pero tú tienes que tener en cuenta esto que puedes sacar 1.356 IP con specs por eso lo que tú tienes si eres nuevo tienes que comprarte obligatoriamente en lugar de comprar corazones en lugar de comprar estas huevadas estos jabalí estas crías de acá que me han dado mis salters 22 millones miren sigue subiendo es increíble mañana domingo me va a dar más voy a tener acá 25 millones quizás te tienes que comprar con tus puntitos de facciones esto de ahí te tienes que comprar lo que son los cofres para que te den esto de acá ¿dónde están? esto de acá estos tomos tú usas los tomos mira pongo aquí usar 2.000 2.000 2.000 por ejemplo por acá estos son de arena estos dos tomos de acá son de arena te van a dar a partir de 6, 7 y 8 nada más esto de acá 50.000 lo tienes 6 y así y tu sila se va disminuyendo obviamente te aumenta acá los specs si tienes acá la auto respectiva te aumenta esto de acá la que es la creí fama y con la creí fama empezas a subir lo que te faltaría que te faltaría que podría subir ahorita con estos 700.000 alcanza para subir al 100 yo subo normalmente subo de 5 en 5 mira 2.000 no lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí y va subiendo va subiendo acá están mira las monturas de batalla todas son monturas de batalla el dinoceronte ni lo van a sacar 46.000 encontrar otro así ya difícil el jugendor lo van a dar esta temporada por lo que mira conquistador ya tengo un jugendor tier 6 55.000 puntos entonces me quedé así después de que dejé mi anterior gremio gremio que se llamaba distopia me quedé así con 55.000 ya ni siquiera quise hacer esta huevada porque me aburre las nieblas alguien me dijo que arma usar o que arma usar las nieblas amiguito yo te digo algo te respondo la pregunta no hay arma buena ni arma mala en el albion online lo malo es que tú no sepas utilizarla es la huevada tienes que hacer una combinación por ejemplo de stopper para mi algo ideal una ideal para mi stopper es esto de aquel grial porque mira me muevo así tranquilamente digamos que el enemigo está por aquí no sé yo paro spameando la Q por ejemplo para obtener mejor movilidad no me hace nada la F con la BW la uso juntas agarro a cualquiera huevo y con la BW lo aturno un poco por 4 segundos y algo que también hago es meterme encima de ellos estoy encima de ellos es decir me meto a lo loco lo recontra rambo me meto encima de ellos activo la R para que se que la R de esta armadura crepuscular 4.3 y acá lo ralentizo que dice acá a ver purga a ver ralentiza y purga todos los puntos de velocidad de movimiento ya esta armadura es muy buena la verdad muy poca gente la usa y bueno esto lo cambian acá en lo que son la pasiva el tiempo de espera también la capucha no tiempos de espera nada más tranquilito suficiente que comidas uso que potis usar no esa es una de muchas muchas huele la verdad las combinaciones que puede hacer yo creo que más de más de 300 combinaciones puede hacer la verdad pero cada quien juega con lo que le da la gana ya con lo que más le sirve entonces yo de stopper con esto me muevo bien podría también usar lo que es la esta huevada la masa de lecho no con esto con el escudito o el limbo canieblas ya y la noqueada va a ser va a ser poca entonces a ver que comida podría utilizar con el grial necesariamente así como estás así como es con como 10k de reparación nada más 9k muy poco si te cambias de montura entonces no vas con el jabalí si no vas con esta esta yo la recomiendo para que tenga velocidad va a ser como 6k nada más 6k 7k aproximadamente ya entonces la comida tiene que ser tu bocadillo para que tenga más vida pebro yo como tengo espejo acá sale que tengo 3141 como el bocadillo va a pasar a 3400 vamos a ver 3565 mira en cambio si tú no tuvieras si tú tienes espesas y recién nivel 5 no como acá tengo mira este nivel 116 116 este está al 101 creo este también al 101 ya pero si tú tienes espejas al nivel 5 por lo menos acá estará 1056 1100 y tu vida hasta tener poca vida entonces tú no te quieres morir usa entonces tu bocadillo de ternera listo y planifica tus tiempos de entrada y salida que no te maten la cosa es que te mueras pocas veces y con qué lo usarías esto con mana poti de mana loco si no es mana entonces te va a faltar siempre te va a faltar mana usa tu poti de mana brother poti de mana porque bueno te va a faltar cuando es el grieal el grieal consume bastante mana yo sí esta es una de mis tantas también tenía otra acá vamos a ver glacial capeo esta es otra de mis wheels ya este para capear por ejemplo glacial capeo puedo ponerle acá apretar la L glacial bomba y automáticamente ya se cambió ya mira este modo bomba modo bomba glacial farmeo ya está este es glacial farmeo listo con un clic nada más ya sí tienes que mirar glacial bomba glacial farmeo glacial pvp que coloco acá como sería glacial pvp le doy clic aquí listo dice que sale equipamiento que no puedo equipar porque yo le puse a ver ahora sí glacial pvp que no se pudieron equipar ¿a qué se refiere? ah ya porque falta colocar mira falta colocar esto de acá ahora sí y también ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde está? en vez de montura y esta reciente es de acá listo ahora sí mira si coloco acá glacial pvp listo ahora sí ¿ha visto? ya tengo las pre diseñadas el tipo de bombeo que voy a hacer glacial capeo cambia las habilidades glacial pvp cambia las habilidades glacial farmeo cambia también las habilidades sobre todo más que todo lo que es glacial y glacial bomba cambia las habilidades eso tú tienes que hacerlo mano es una de las cosas que tienes que jugar el ámbito de la ley gente es muy amplio no sé cuánto tiempo llevo a ver hablando 51 minutos bueno no sé ¿qué más? otra cosa más te podría decir que tienes que tener en cuenta facciones ¿cómo se pelean en facciones? dios mío a ver por ejemplo ahorita acá hay una pelea ya si por ejemplo tú eres de Limhurs defiende Jibut cuesta lo que cueste ahorita mira han capeado todo esto lo que tú tienes que hacer es aquí por ejemplo lo que yo normalmente hago es escribir O mayúsculas BIRSCOPPS ya está listo ahora me voy a voy a agarrar una build mira vamos a Grial 4.2 para que tú veas lo que te está explicando antes del Grial esto de acá esto de acá y suficiente vamos a pelear a BIRSCOPPS de Stopper nada más para que tú veas un ejemplo aprovechando que aquí está Forsterling normalmente la gente de Forsterling que viene a BIRSCOPPS no es gente demasiada o sea vienen unos o sea si algunos gremios que no son la verdad tan tan que te digo antes venía más caro ahora están veniendo más barato es que muchos se han ido al server al este al servidor del este se han ido es una estupidez la verdad el servidor del este para mí es una estupidez ya mira ya capearon todo a la mierda ya fue ya capearon todo contra que vamos a pegar aquí mira a ver a ver este de acá 8.3 yo me voy mano zafo causita zafo me voy causa por qué regalarle puntos a estas ratas no man listo mira 8.3 como se viene que hace ¿qué hace ese huevón? crafters united vamos a ver mira twist mira Tyson twist streamer puto streamer de mierda ya se ve ya se ve vamos a ver si me recuerdo a ver lo capearon ya era un streamer la verdad no sé quién rayos era pero tú lo acabas de ver ahí y lo que le acabo de escribir y lo que le acabo de escribir también bueno ya fue mano capearlo recapearlo esto se van a splitear ya no hay nada ya lo capearon es lo que yo debería hacer en Twitch armar a la gente que vengan acá pero ya que a veces no sé mano debería empezar a hacer esa vaina no quiero ser un esclavo de Twitch suficiente con ser esclavo de YouTube ahora esclavo de Twitch no sé mano que otra cosa más te puedo hablar en este reporte regresamos a los comentarios que es lo que dicen los comentarios comunidad a ver que otro comentario a ver alguna idea vamos a ver que dice alguna idea ya aquí es ok un video sobre que tantos puntos sacas en asalto de los bandidos estaría bueno ver unas cuantas peleas y ver al final que tantos puntos y pruebas se saca ya bro de mía en una te responde esa pregunta en Limhurst lo máximo que vas a sacar son 30 mil puntos y eso evento de bandidos ya es más pero si tú bombeas a la gente de Beast Wash y te matas unos 15 para ti tú solito vas a sacar unos 40 mil puntos bombeando y muriéndote obviamente matándonos es lo que yo hice revisa no sé si está ese video creo que no lo hice o no lo hice creo que sí de bombeo revisa y vas a ver cómo me hago toda esa cantidad de puntos 40 mil saque yo solito por bombear y matar a 16 personas en zona roja obviamente en el juego alguien online o sea no estoy hablando que maté 16 personas en la vida real la verdad 16 jugadores vamos a decirle ya me maté 16 y saque esa cantidad de puntos mi amiguito me maté acá de stopper esperando a ver si viene eso huevón no creo que venga ya se splitaron ya se fueron lo capearon entonces al capear por ejemplo esta block tier 1 de Forsterling todos estos mapas ¿sabes cuánto han sacado? aproximadamente han sacado unos 10 mil puntos 10 mil puntos han sacado solamente este mapa ojo sin contar lo que es Flins de Hoag Roa porque yo recuerdo una vez que me capeé este mapa de acá long marchado no long march mido éramos solamente 5 nada más o 6 5 o 6 éramos y saque 10 mil puntos con las 4 estrellas ojo es importante que tú veas que un mapa que tenga sus estrellas al máximo ¿por qué? por ejemplo ahorita Ferndel lo quieres defender 4 estrellas lo defiendes muy bien te va a dar muy buenos puntos y aquí por ejemplo ahorita Limburg se está capeando zona roja a ver ¿núnde se quedó? a ver ahora es todo ¿cuál fue el suelo? DeadBainGully ya de Gully se van a ir aquí a Roas o ShipshadowExpans increíble ¿no? ahorita Limburg está capeando está bien mano que capeen que capeen que se hagan que se hagan gratis muy bien ya sí ya sí amiguito amiguita no no este es el reporte número 20 y ¿qué otra cosa te tengo que decir al respecto a los puntos creo que respondí la pregunta faltaría el video nada más el video creo que lo tengo ya lo tengo el video está para editar nunca lo terminé de editar un video que tengo ahí que lo hice en Twitch y luego lo descargué lo bueno de Twitch es que tú haces tu directo y el mismo video que queda grabado y lo descargas y lo puedes subir a YouTube eso es lo bueno de Twitch pero bueno a ver qué más dice acá hablamos acerca de los grandes los gremios grandes cómo se organizan a qué se dedican cómo hace su economía rivalidad entre gremios ya bueno hablando de algo de escalación yo ya hablé de escalación ya mano eso preguntaba ¿quién lo preguntaba? Luis de la Cruz se llamaba quien pregunta eso también brother mira yo ya hablé de escalación hay videos incluso donde yo los mato en castillos ya les he ganado unas 2, 3, 4 veces incluso en distopia le gané una vez nada más solamente una vez con Blacklist le gané unas 3 veces 4 veces ya y eso a las CTAs que iba yo no iba a todas las CTAs vamos a ver a 4.3 pobrecito ha visto cómo he utilizado mis habilidades se pone Invy no ya salió del Invy Sullivan back loco pero cómo se va a meter así bueno ya está entonces amiguito escalación ya le gané escalación me da igual para mí es un gremio caquita la verdad nunca he aplicado escalación ni lo voy a hacer porque hay gente en estos gremios lastimosamente que que me conoce a mí y dice no 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 puede entrar a Live Empire por ciertas cosas porque los he fundado o una por dos porque los he fundado porque los he mandado a la mierda así horrible ya así que Escalation Power Valeurs esas huevas de gremios nunca nunca voy a entrar ya y espero que algún día esos tipos dejen de jugar por ejemplo que será pues gente pero difícil pues ya sabe la gente mira acá solito mira mira no solito mira eso que soy stopper entonces voy a hacer un poquito de hora que venga por acá mira como la se quedó a pelear en lugar de irse entonces amigo esta es una de las maneras en las cuales puedes jugar con el Gryan la verdad a mi me gusta bastante el Gryan muy buena muy buena arma muy útil la verdad porque la gente la gran mayoría todos quieren ser daño muy pocos healers muy pocos stoppers muy pocos soportes ya entonces un stopper ayuda bastante pero bastante 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 ya otra cosa que tienes que tener en cuenta y también te lo digo de una vez es en faccionados no es necesario que te quedes todo el maldito rato como toda la gente que ahorita está aquí adentro peleando no si tú si tu tier mira por ejemplo tier 5.1 4.0 es bajo sal de acá y no te quedes mira todos se quedan pegaditos mira como estaría que ahorita venga un bomber y los mate a todos 15 minutos se vende de bandido mira justo solamente de bandido ya mi hijito mi hijita entonces no te quedes acá mira estoy afuera me pongo afuera igual me va a dar los puntos porque ya participé en la pelea ya le pegué al tipo o mi curación le dio a todos mira 43 puntos entonces quedan paraditos cosa que algunos no lo saben se quedan como tontos ahí este es increíble la verdad entonces voy a cambiar el opos 3 el opos 4 no opos 5 el opos 5 nada más y me voy entonces si tú eres nuevo amiguito tienes que saber eso no te quedes todo el rato ahí deja que la gente fuerte los 8.3 lo terminen rápido no seas una carga a veces eres una carga lo que tienes que hacer simplemente darle un hit pegarle al campeón y luego retroceder y ya está vete de ahí sigue haciendo tu cosa no se mata un bichito ahora si ves que solamente es un es solamente un 8.3 y te dice ¿sabes qué? salte de acá porque yo lo he hecho varias veces a veces que me mueven el boss para mí es más difícil matarlo porque el boss se va directamente contra ellos y me cagan por completo de hecho larguense mejor prefiero que se vayan a que me digan ya pégale nomás ya te llevas los puntos de todos modos pero déjame tranquilo matarlo entonces lo que ahorita puedo hacer es un transporte quizás no sé para cerrar el reporte y te voy contándolo que tengo ahí varias cositas que he crafteado quizás luego después no sé entonces ¿qué otras cosas más a mí que tiene que tener en cuenta? mucha gente dice ¿where is the map? ¿dónde está el mapa? ¿dónde es la pelea? es tan simple como aprieta la M y colocas acá mira ¿qué refacciones? todo cuando tú veas aquí un opus así se llama un opus que está que se alumbra ilumina aquí es la pelea por ejemplo aquí Spindlewood Breezwash acaba de tomar este mapa y está está a punto de sonar a Willow o a Wall Street o ayer los dos Bills con la misma huevada aquí estamos peleando estamos peleando se va a ir a Flint luego a Oak de Oak se van acá Rowan Rowan Penkerry y Penkerry acá quizás lo toman quizás no no creo que lo tomen quizás sí quizás no pero yo me cansé solamente aquí hago un poquito antes antes yo hacía todo o sea me había todo el recorrido todo y toda la vaina lo que hago ahorita mi tiempo también lo que estoy haciendo es hacer las campañas de Age of Empires 2 creo que voy a empezar a transmitirlas todas las campañas en Twitch de Age of Empires 2 me parece que me he noqueado hago algunos puntitos no me noquearon si me hubieran noqueado noqueado de Knockdown si me hubieran noqueado solamente 9k reparación porque esta güey mira 6 plano obra maestra intenta sacarte obra maestra 6 porque este es como tener un 7 punto 7 punto o bueno 7 plano pero con calidad normal o la calidad normal ya una obra maestra ya amiguito entonces hazlo hazlo de esa manera pues que otra cosa más ya bueno dejo mis cositas acá y empiezo el evento de bandido que otra más que otra cosa más te puedo hablar loco faltó ir a caerle o no bueno eso tienes que revisar la guía de lo que es minicrafteo mano revísate la guía de minicrafteo 11 minutos me voy preparando no sé si desfaccionarme ha sido voy a ir con un búho que están baratos los búhos ahora están baratos voy a ir con puedo hacer acá acá tengo mi build prediseñada ya bandidos listo voy yendo ahora con esta de acá porque me da un poco más de velocidad como tengo después mira 1378 en lugar de 1058 tengo dos mira el bocadillo que también lo uso en el evento de bandido 3625 de vida nadie me mata mucha gente se va con esta huevada donde está evento de bandido ojo no estoy hablando de zona amarilla se van con esta huevada para evento de bandido yo te recomiendo que te vayas con esto de acá si estás solo y sin party vete con tu bocadillo de ternera para que te aumente la vida vete a menos que si eres DPS si eres DPS ya pues otra cosa pero si te vas así como tan que soporte vete con tu bocadillo que te de vida y si ayuda bastante o sea mira 1378 así me voy ahora así me estoy yendo los últimos eventos ya no estoy yendo con capas así todas son capas de língua esto de acá esto yo ni siquiera lo he crafteado esto lo he como se llama lo que he ganado no solamente esta facción sino otras facciones por ejemplo a veces me voy con con mis alters a veces me voy con con Forsterling a veces me voy con Bridgewater no sé lo que salga ya pero por lo general también estoy yendo con Live Empire ya ya si entonces capeo 237 apariencias tengo que cambiarle tengo que poner acá porque no se vea feo la estética es un poco importante también ya está ahora si se ve bonito ahora si me voy DPS me iría así mira me voy con esto con esta huevada me voy con esto de acá y cambiaría y esto de acá ahí está este es DPS ya no llevo esto esto si llevaría unas 10 con 5 es suficiente y ¿de dónde está el avaloneano? creo que era un guiso avaloneano tier 6 ya también podría ser este de acá o también podría ser una de estas no esta tan caro 256 no así no ya entonces tuve pues ya amiguito entonces otra cosa ah ¿sabe por qué yo no voy en parties y coloco aquí mira el comando es este mira el comando es simple para que no me invite nadie y pongo acá snus 100 que tendría que ser 100 minutos listo vamos a ver si sale por ahí acá las invitaciones del grupo y solicitudes serán ignoradas por 1 hora o 40 minutos a veces pongo 60 nada más entonces nadie me va a poder invitar y eso me facilita las cosas porque no sé me es mucho más sencillo ahora mira ¿sabe por qué voy solo y no en party? o casi normalmente he ido así siempre porque si me matan en Wild Forest Long Timber Glen en cualquier mapa que esté al lado de caerle ya yo al toque lo que hago es me pongo mi huargo que tengo mi isla de caerle una isla gremial me pongo un huargo calatito voy como ya me mataron voy calatito voy a mi cuerpo y por lo general encuentro mis cosas nadie me ha luteado y así es que me mata una bomba por ejemplo voy y me autoluteo solito en cambio cuando tú hacen parte ya cagaste tus cosas le estás regalando a alguien más no hagas esa wea y lo peor ¿sabes por qué no me gustan las partes en valiente de bandido? sobre todo la parte en randos de aquí no voy con estos hueones porque los idiotas siempre siguen la misma huevada de Wild Forest se van a Gully en lugar de irse a Murk y ¿sabes por qué yo no armo partes? porque me da flojera podría poner acá ¿no? tiren X ya yo les invito join join miras pero hay gente que solamente ve 1, 2, 3 ya ni se unen ni nada entonces que esto a mí no me gusta eso me da flojera la verdad me da pereza me cansa la verdad mi mente me cansa debería buscar gente que haga eso para que en el mismo gremio lo hagan es más cuando yo más C va a ser ZBZ no voy a ir random o sea con la gente del gremio si es que empieza a aumentar la GD no sé la gente activa no va a ser no va a ser así va a ser con gente ZBZ nada de random o sea por lo menos una bomba ya yo voy a hacer el clave pero no me pongo con una masita ya está ya podría irme también de bomber pero bueno quieren ver como bombeo podríamos ver ahorita ¿no? vamos a ver mira para terminar el reporte vamos a hacer un bombeo ya mira con esta hueva lo que he luteado muy mal la build a ver déjame ver esto de acá ya está esto de acá y esta huevada acá vamos a bombear mira con esto cierro cierro el y si sale bien bien si sale mal bueno que chucha que puedo hacer si sale mal y las 10 embotelladas donde estás donde estás 10 embotelladas listo vamos a cerrar con broche de oro el evento de bandido chao chao vamos a cerrar con broche de oro el reporte digo reporte número 20 ay 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 ¿a quién bombeamos? ¿a Ford Sterling? o a no sé no sé no he dado tier 6 suficiente un idiota recuerdo como diciéndome ¿por qué me estás bombeando así? con 27.1 creo que sí te aguante un poco control de multitudes daño listo un idiota un caller de Limnet criticándome que por qué voy así como bombeo así hijo de puta él es idiota de mierda ya ni Limnet cada vez que hablo de Limnet es una mierda esa porquería sobre todo algunos callers de ahí ¿cómo es posible no? a ver aquí guiso a ver acabamos con problemas de ese tier 2 nada más suficiente tier 3 está caro ha aumentado el precio 197 antes estaba 140 qué mierda güey vamos a hacerlo amor a la camiseta vamos así nomás así nomás es suficiente vengo acá pero sé lo que falta uh no debía haber reparado que ah no para aumentar la calidad necesariamente tengo que 43 ah no la cagué gente así nomás así nomás así nomás qué chucha qué chucha así nomás así nomás una resistencia pero espero que no me mate cuánto tiempo va el reporte una hora con 10 minutos listo tranquilidad 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 30 30 30 acá pongo 500 500 no 600 listo armadura ya está ¿sabes por qué hago esto? lo que acabo de hacer para que me looteen para que la gente se confunda me looteen y ya está ya listo ahora vamos a vamos a brish vamos a ver si es que estos desgraciados porque a los que les tengo más odio son los de brishwash que a forsterling la verdad odio la verdad la verdad como ganas de matar a estos desgraciados se sacan los de a los de forsterling ahora si me ganqué en el camión ya valí ¿qué voy a hacer? ya valí 3 minutos creo que sí llego creo que sí llego podría haber hecho mi transporte también que tengo para transportar varias cosas pero no importa no importa no importa el último no me salió bien no sé por qué me purgaron no sé qué mierda qué horrible qué horrible no me salió bien pero bueno no importa cuánto estoy gastando a ver 700k mira este es el 8.3 caro yo voy así mano como no esta huevada no hago tantas veces ya así nomás entonces en caso que nos quieran gankear voy a cambiar acá esta huevada ya me voy a colocar asumen que me quieran gankear estoy acá listo qué mierda esto es desgraciado mira mira ese ganker de mierda huevo son dos o es uno nada más nada más de perder tiempo nada más otro mira qué haces cago qué es que a mí me vas a hacer algo eres malo eres un puto malo malos de mierda a mí todavía me quieras me quieren gankear a mí carajo seguimos entonces cruzamos reporte número 20 gente espero que te esté ayudando el video te guste el video no te olvides darle like suscríbete apoya apoya el canal no te pido ni siquiera que te afile o que seas miembro pero por lo menos no sé tu like tu sub me ayuda bastante a que yo pueda hacer más reportes que siga creando contenido no sé mataron a uno abajo creo que mataron un pk ya vengo por aquí cuánto le falta un minuto 14 minutos 14 segundos el siguiente mapa mapa crítico la verdad vamos a ver estamos en murk 8 pk hijos de puta justo cuando quiero bombear hueones maldita sea hueón te hace sobrevivo sobrevivo de milagro que asco mano 8 pk pegadito pegadito esta es una de las cuantas rutas he salido tarde hay otras rutas que podrían haberme sido más un poquito más segura poquito nada más como salió un poco tarde ya estoy tomando esta de acá mira ahora hay uno nada más increíble ahora hay uno no has visto como cambió de 8 a 1 donde aquí en la parte de acá al lado del mapa en la parte de abajo ahí te das cuenta cuántos pk hay y ahí tú te das cuenta qué es lo que tienes yo de una vez ¿sabes qué? me embotello y voy a comer acá ya ya empezó no quiero tomar riesgo y acá pasó de 700k a 523 ¿quién le estará pegando ahí? ¿Limphurst? ni fregando no creo hasta que le pegan ya a Moore o sea yo voy a bombear a Bricewatch son los que más los que su existencia me molesta más los de Bricewatch Bricewatch así se pronuncia dos pk nada más solamente dos ¿dónde puedo bombear? el opus 3 o opus 1 el opus 1 es uno de los cuales que que me gusta que me gusta bombear más si el opus 1 uy ¿qué es esto? todo bien ahorita Bricewatch está en mira está capiando ahorita viene ahorita 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 viene cabrito tier 5 podría haber sido un buey también empezó a cambiar las habilidades este está bien este está bien este de acá y ya está ¿cuánto IP? 1436 IP esto está en 114 creo 113 112 116 debería poner llegarlo 120 todo va todo lo que son hielos al 120 debería llevarlo para sacarle el máximo provecho pero con que esté así está bien ahorita empiezan a venir ¿dónde me escondo? a ver acá pegadito mira acá esto ¿quién lo puso? charquilla no vamos a ver una técnica mira hasta que lleguen al opus 1 no tenemos que hacer bien los cálculos tenemos que hacer bien los cálculos a ver justo salió una deje al lado mira 54 segundos lo malo es que no se ve que ya le están pegando vamos a intentar ser psíquicos acá no tengo ojos hubiera traído un alter y ponerlo acá por lo menos para ver que ya se están iluminando recién se van a empezar a iluminar cuando se capee esto y eso no, no voy a arriesgar voy a salir voy a salir voy a salir a la shit como es sábado no sé si hay muchos o no estarán maciando lo que es el Serbia lo que es Bridgewatch déjame ver no, nadie está maciando solamente Forsterling sí, solamente Forsterling está maciando bueno, no importa a ver se van a Lopos 3 a la shit hay que mover un poquito más abajo un poquito vamos a poner esto en fama o en kills en kills ¿saldrá bien? ¿no saldrá bien? este es el reporte número 20 muchas gracias si has llegado hasta acá gracias por tu paciencia por tu tiempo se agradece se quedaron algunos en el Lopos 2 no me gusta eso esta sería la vez número número 7 creo número 8 que estoy bombeando qué vaina gente la verdad esta vaina hacer esta huevada no es fácil te entran los nervios intentaré que se me baje la vida para que la capa se active ya normalmente en varios bombeos nunca la capa logré activarla al máximo vamos a ver si sale bien si no ya da igual para que me lo teen ahí viene gente ahí viene muy bien vamos a ver en vivo en vivo en vivo en vivo ya le están pegando cuando vea que ya está a ver ahorita no haciendo los cálculos creo que ya si creo que porque a veces cuando no quiero que lo maten por completo entro acá cuantos mate poquitos no pasa nada 3, 4, 5 nada más que asco estoy triste 5 nada más 700k vamos a ver cuánta fama creo que lo tiré mal si lo tiré mal era para meterlo desde no importa a ver mira 3, 4, 5 una huevadita otra huevadita otra huevadita otra huevadita jajaja bueno gente entonces creo que eso sería todo muy mal salió pésimo no sé por qué me han salido mal estos últimos o estábiendo muy barato más caro debería ir o lo habrán nerfeado ni cuenta habrán un nuevo parche no sé no sé gente bueno eso sería todo muchas gracias gente si hay algo que quedó pendiente no sé no sé qué otra cosa más me hubiera gustado matar por lo menos unos 16 16 tipos no maté a 16 pero me siento satisfecho que es lo más importante y nada pues muchas gracias espero que te haya servido este reporte nunca te dije o sea qué armas usar te recomendaría o qué para las nieblas para las nieblas yo siempre lo he utilizado lo que es dónde está no sé si te gustan las nieblas esta de acá esta de acá lo que yo uso incluso me he dado me di duelo yo yendo 5.2 sobrecargado contra un 8.4 y se fue corriendo el 8.4 porque la quema en la mitad de la vida paniqueo el hueón y cualquier bota de placas pero con la habilidad así en la vida y esta de acá y dónde está el libro no era el libro bueno el libro hay un libro que el libro que te da mana ya una de las cuantas wheels para las nieblas pero nunca voy a así no creo que vaya a las nieblas sería mucho perder eso sería todo gente muchas gracias y recuerda te lo dijo live empire chao y y